La leche contiene un azúcar llamado lactosa. Para digerirla, el organismo necesita producir una enzima llamada lactasa, pero algunas veces no se produce lo suficiente de esta, por lo tanto, nuestro cuerpo es incapaz de digerir bien la lactosa y esto resulta en los molestos síntomas de la intolerancia. El que la persona desarrolle síntomas parece estar ligado a la cantidad de bacterias beneficiosas, llamadas ácido lácticas, que están presentes en los intestinos. Las bacterias de ácido láctico ayudan a digerir la lactosa, por lo que las personas con mayor cantidad de estas bacterias no sufren de intolerancia a la leche. La intolerancia a la lactosa puede ser hereditaria, conocida como primaria o adquirida, llamada secundaria. En la intolerancia de origen primario se produce una deficiencia de lactasa que se hereda de forma recesiva. Para eso es necesaria la presencia de dos copias de un gen anormal para padecer el trastorno. Jenny Heredia, Salud TV.